Bueno, pues vamos a finalizar por el turno de preguntas de esta segunda mesa. Invito a los ponentes a que suban el estrado. Bueno, pues abrimos turno de preguntas para lo que queráis. Mámen, adelante. Bueno, la buena a todos. Yo quería, pues como siempre, hacer una reflexión por respecto a lo que ha dicho Francisco. El manejo de información por parte de las instituciones públicas. Y os voy a poner un ejemplo para que lleguéis hasta el punto del asunto. Que ya sabéis, por nuestra profesión, por el nivel de pacientes, pues es muy grave porque nos ponen a ir a la gente. En el centro de investigación científica de la comunidad valenciana, un estudio epidemiológico de afectación en la población para pacientes con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, adultos y niños. Los que estaban diagnosticados, vaya, en los centros de salud y en los centros hospitalarios. Nos dijeron que no había dinero para hacerlo, por lo cual el proyecto no se dio a cabo. Y yo como soy cabecota y peleona, pues investigando, a ver si era posible. Esto hacerlo y bueno, realmente me han dicho que con una tecla, con una tecla, se sabe realmente en cada centro de salud de qué está diagnosticado cada paciente, con lo cual sí que podemos tener una relación de pacientes diagnosticados, adultos en la infancia, cada centro de salud de la comunidad valenciana. Y este es el asunto de la cuestión. ¿Puedo decir? Te he guardado lo fuerte ahí. Hasta con un tema bastante sensible. Te hablo de mi comunidad, ¿vale? Porque es la que he vivido y he sufrido. El tema de la información llega tan al asunto no solamente a nivel de los profesionales, sino que llega al asunto al nivel de los, perdón, de los pacientes, sino que llega al asunto al nivel de los profesionales. Sobre todo en primaria, yo puedo entender que los profesionales se sientan mecanizadores y después un médico pide que quiere saber su tipo de diabéticos que como cualquier que tenga los dedos de frente de tal o de otro, no puede. Yo, teniendo las claves que me daban porque era muy fricazo, me daban claves para poder explotar información, podía sacar una información a la que no accedía a otra gente y porque yo me peleaba con la herramienta. Pero es como un afán de acumulación y es, no quiero que lo veas, impresionante. ¿Qué ocurre con eso? Pues que se montan los sistemas aparte, que al menos el cardiólogo, por ejemplo, si no sabe cuánto estén ha puesto porque no sé qué, se monta su Excel en su ordenador y él lleva la cuenta y pasa del sistema de información. ¿Qué ocurre? Se perjudica a todos porque el sistema de información corporativo está dejando de alimentarse. Y después otro problema con respecto a lo de la tecla, es cierto que lo de la tecla, pero también pasa otra cosa. Como los sistemas de información son como son, el ordenador sabe que una persona tiene un diagnóstico cuando se ha codificado. O como mucho, si no vas a un código, a una consecución de palabras. Por ejemplo, infarto es IAM, infarto, no sé qué, te puedes poner. Ahora, ponerte a investigar eso es complejo. Cuando se ponen un código, codificación, cualquier sistema de codificación sería muy rápido. El descodificar es un problema. Nosotros queríamos descodificar como un problema. Llegábamos a tener un 15% de codificación. En todos los episodios era raro que tenía una codificación. En primaria ocurría que tenían un punto porque el sistema, como muchas veces funcionan estas cosas, es puteo al profesional en vez de ayudarlo. Entonces, había un punto en el que el sistema te obligaba a poner un código. Pero lo único que hablaba es que hubiera algún carácter. Y ponían puntos, teníamos 200.000. La gente tiene puntitis, en Andalucía es la más prevalente. En vez de desarrollar sistemas que ayuden al diagnóstico. O explicarlo. Porque cuando yo llegué, me di cuenta que, venía en el manual, que me lo leí, que si en vez de hacer un tabulador, cuando ibas a escribir el diagnóstico, hacías dos rápidos, tenía que ser rápidos porque siempre no funcionaba, te pasaba a una forma de buscar el diagnóstico muy rápido. Y no lo pude medir porque esa información es... Pero yo creo que ahí pude, eso va con artículos, pude incrementar el ratio de codificación. Eso era cuando era residente. Después, en el hospital, como teníamos una seta, el hospital, por mucho que digan los políticos que todo está en diralla, no sé qué, pero es así. En nuestro propio sistema de información sí podíamos intervenir en el hospitalario. Y sí podíamos facilitar la codificación. Escuchábamos a los jefes de servicio, te voy a poner tal, te pongo, ahora que quiero si el diagnóstico, si yo, los principales son estos 15, y después si hay otro, pues ya no lo busco. Se lo poníamos fácil, en vista rápida, y así, porque en el fondo, mejora todo para todos. Lo que yo he dicho es que haya un sistema automático que te recomiendo en la aplicación cuando eres diabético, si tú no codificas que eres diabético, el ordenador y se cosca. Y no te puede recomendar, ¿no? Por eso es muy importante, y ya te digo, llegar a lo absurdo a nivel de profesionales también. Y hay un mosqueo importante, yo no sé si en otra comunidad ocurrirá, porque son los médicos de familia que no han recopilado la información y después lo mismo que ellos escriben, no pueden acceder. Tienen acceso a dos o tres informitos, porque después las cosas se cuentan como se cuentan. Sí, sí, los médicos tienen acceso a su información. Mira, tienen acceso a tres informes que han definido ellos que dan información relativa, que me dan acceso a toda la información, a lo largo de ese dato. Déjame, técnicamente le guiame, no me alegues, es que se satura en la base de datos, no sé cuánto, yo no quiero la información ya que le dé un botón que salga en cinco minutos, que se ponga en una lista de espera, que haya un motor de basado que por las noches, en los momentos que nos carga, vaya atendiendo la... No pasa nada, ¿O la necesitas inmediata o...? No siempre, bueno, y si no por la necesidad inmediata, pues que haya un procedimiento. Pero es que no, esto es mi cortijito, tú pon mi información, que yo ya la manejaré como pueda, y basaré mis decisiones en esto, pero no te lo explicaré el porqué. Es que yo tengo una información, pero no te la digo, y eso me enerva bastante. Pero es que es así. Bueno, es que controlar la información también es un modo de descontrolación, ¿no? Sí, sí. Ese es el objetivo final de esconder la información, de incontrolarla. ¿Cuánta gente le ha usado yo? ¿El qué? La información. ¿Cuántas personas le han usado yo? ¿Qué más da? No, 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 no. No es una barrera para la posibilidad de exposición. Pero es que no es bueno, si lo pusieras fácil, accedería a mí actualmente. Habría menos gente que estuviera peleando, eso por ello. Mira, tenía otro ejemplo. Pelea de director médico con informático. Me viene, yo con la información por informática que en otro sitio, me viene el informático mosqueado. ¡Ay, qué veis! Me ha dicho, no sé qué. Le iba a enseñar el... ¿Verdad? Otro, no, se lo voy a dar. Bueno, una herramienta que está haciendo datos que está de DataMine, que es el MicroStrategy. Le iba a enseñar a mi MicroStrategy y me ha dicho que esto es una fricada de los informáticos que no sé. Y digo, ¿cómo va a ser? Y digo, eso voy a aspirar. Voy al director médico y digo, tío, yo esto lo uso todas las mañanas. Yo necesito esta información, ingresos no sé cuántos, plantas, derivaciones, no sé cuántos, no sé cuántos, de por centro. Hice lo en serio, digo, mira los informes que hemos hecho, mira no sé cuánto, tal. Empecé a usarla. Bueno, le quería llevar los informes para que no me quiera dar un botón, porque también tenemos la herramienta limitada, la herramienta permite, que eso se automatice. En realidad no quiere. Prefiero tenerlo yo. Pero, muchas veces que no se sabe. Entonces, por eso te digo, si tú lo abieras, a lo mejor te sorprendía cuánta gente hacía al uso de esa información. Bien, soy yo. Por cierto, puedo decir una cosa. Os voy a recomendar a todos un buen psicólogo, porque tenéis un complejo de frikis. Si a mí no me parece justo para con vosotros, hacéis una labor muy importante. Gracias a vosotros, nosotros manejamos toda la información que es un buen día. Sí, que es el rollo. ¿Vale? Yo te digo aquí, pero no, no, no. Sí, la verdad es que, sí, no, no. No, no. Se lleva bien. Bueno, quería comentar el tema de la importancia de los juegos en el aprendizaje. Entonces yo en una charla, la verdad es que escuché, sí que ahora mismo tenemos tecnologías, pues desde hemos pasado del ratón, los teclados a la tecnología táctil, incluso en la táctil ya interactiva con voz. Entonces sí que es verdad que yo creo que el tema es, utilizando la tecnología hay que enfocarlo al público. Entonces hemos pasado de generaciones, de lo que yo escuché en esta charla, de generaciones B y U, a la generación X, a la generación Y, pues la Play Station. A la generación ya siguiente, que ya en el Play, yo le diría que cada tipo de generación ha crecido por unos juegos, ha crecido por un joystick en la mano o ha crecido por un iPad pasando el dedito. Es un tema de gente pública donde nos enfoquemos, pues crear aplicación para ese público. Entonces, sobre todo eso, usabilidad pero adaptada a lo que uno está acostumbrado. A ver, voy a tener que crear de un juego cinco versiones para cinco públicos diferentes, o que el juego al entrar te pregunte tú quién eres, no un poco, o lo coja de las radios sociales y se adapte a ti. A ver, a dos juegos antiguos, desde un parche, no lo sé. Está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, este que he probado un paratito, es un montón. Sí, he probado un montón. Ahí el paratito me dice que soy friki, porque me enseñó un paratito y me puse a jugar con él, porque era súper chulo. Una cosa para el game app que nos reunimos y era una cosa muy simple, una especie de dominó, pero interactivo, que me guía, que ya me definía muy precisa de cómo se manipulaban y era que podías hacer un dominó para personas que juegan al dominó, pero esas fichas te arrojaban un montón de información muy útil, y entonces jugando al dominó podías hacer un montón de cosas. Eran súper chulas, una fichita, no sé si te la tienes todavía, pero está bonita. O sea que sigue totalmente de acuerdo. Bueno, ahí ya abundando. No hace falta desarrollar grandes mundos virtuales, de hecho el top one de juegos últimamente es el Scrubles, ¿de qué se llama? El apalabrado. El apalabrado. El apalabrado. No, no, no me han faltado. No, no lo miren. Todo muy bien. Quiero preguntar que a veces se tumba a la sostenibilidad o a la apalabra central o a los sitios centrales, que al final somos todos o parte de la comunidad como ahí tenemos, ¿no? Incluso en algunos casos habéis sido, o si yo digo, que una empresa de las que habéis estado aquí, aquí abajo. de cosas que estais haciendo cosas, ¿no? Gracias a los duermes he intentado cambiar el Ministerio de Sanidad y todas las generaciones aquí en España. ¿Qué más podemos hacer? O si no somos difíciles, yo también entiendo lo que hay que decir más, pero decidimos tantos, lo que pensamos que se puede hacer muchísimo más, por muchísimo menos, que en barreras de solas que hay, porque si somos más que los de la central, que van a estar al otro lado, ¿dónde estamos fallando? ¿Qué podemos estar haciendo para caer una primavera informática o una primavera del paciente y del doctor? Porque yo digo del doctor, a lo mejor es el empoderamiento del paciente y todas las funciones que he dicho de ayer es que la importancia es empoderar al médico y al enfermero, los sanitarios, ¿no? Que a veces nos hemos ido de extremo al médico y no pasa lo que pasa, le damos los brazos, o sea, estamos hablando de dar información al paciente y también se los estamos quitando, ¿no? ¿Qué más podemos hacer o cómo podemos...? Yo creo que, bueno, lo sé. Porque si lo quitamos nosotros al final es como lo dice Mayor, ¿no? Los programas colectivos, ¿no? Claro, si todos estamos contentos, estamos convencidos, de aquí yo sé lo que va a salir, pero ¿qué más podemos hacer? Yo creo, por eso muchas veces quiero dar el ejemplo y la vara con la mentalidad de tantas obras libres como el teatro como el teatro como el tal, yo creo que hay exceso de individualismo y poco, aunque se diga mucho, y digamos que somos muy 2.0, pero te das cuenta que el trabajo está muy dividido. A veces da pena y todo, ¿no? Y mucho es una carrera, parece una carrera por llegar a un sitio, ser el primero en hacerlo y si ves que otro lo has hecho en vez de decir voy a invertir mi esfuerzo en ayudar a este porque lo has hecho de puta madre, perdón, lo has hecho muy bien, no hago yo, monto mis chiringuitos yo también y que después me empiezas a salir por todos lados. A mí, ¿tú sabes cuántas empresas me han dicho? Mira, valúa mi red social para profesionales, ¿cuántas redes sociales para profesionales ha habido? Y yo le dije, Dios, yo le dije, el quinto en el año que me viene, le invito a un café, chalamos un rato, y digo, pues tú crees que vas a tener, al final no haces más crítica nunca, porque son muchas individualidades y son necesarias en parte, pero también es necesario un poco de espíritu colectivo, no de boquillas. Y además muchas veces con las individualidades esas ni siquiera ganamos nada, o ni siquiera ganamos nada. Y que a lo mejor algo cuando tienen más fotos como a mí, si lo hacen bien, pero fijaros que hay una cosa curiosa ahí que se ha, yo creo que a partir de la blogosfera y de las personas que tenemos blogs en funcionamiento, que nos hemos, de forma espontánea, al cabo del tiempo nos hemos organizado. Sí. Y no nos estamos pisando, o sea, es decir, el blog de Máñez, con el Tecu, con el tuyo, con... Cada uno ha encontrado su parcela, que es donde está a gusto, y nos complementamos. Yo no veo dos blogs que... creen un pique entre dos profesionales sanitarios. En Twitter pasa más. No, no, sí, no. No, sí, pero es verdad, es verdad. Alfonio, cuando hace poco, para la organización de eventos, estamos a decir, pues mira, ¿con quién contamos? Y digo, pues con este, porque es el que más sabe del vídeo, con Olga, porque tiene lo de la formación no sé cuánto. Y es verdad, a mí saben que yo soy el friki, que cuando llegan a la pregunta, ¿qué pasa con el Wordpress? Pues me llaman a mí. Pero mi blog no se dedica estrictamente ni... Durante una época directiva, echaba bilis, y me dediqué, y ya descubrí que eso no llevaba a ninguna parte, e indignarme tanto, y me dediqué más a mi faceta técnica evangelizadora. Con el tema de la información del paciente, el otro día se dio un artículo con datos de Kaiser Permanente, que tenemos un sistema de... el paciente puede acceder a su propia historia clínica, completa todos sus datos, recogido datos de los últimos 5 años, y el estudio arroja un resultado sorprendente que los propios autores se extrañen, y es que la gente que tenía acceso a su historia clínica usaba más que los servicios sanitarios presenciales, cuando la hipótesis de partida era todo lo contrario. Bueno, nos entraban de cosas que no sabían que estaban ventitas sobre... No sé, pero es que... Claro, no sé... Ten en cuenta que toda la gente que habla de este tema dice que tener acceso a sus datos, vamos a mejorar tu conocimiento, y seguramente usarás menos. Pero bueno, por suerte se ha podido experimentar, hay que probarlo. No, sí, sí... ¿Sabes el problema que teníamos nosotros cuando decís vamos a abrir todo lo que se pone a ver de moda? La carpeta de salud, 17 carpetas de salud en España. ¿Y todo esto? ¿Sabes cuál es el problema que yo escuché por ahí abajo? Lo que hay escrito. Que puede ver, que no puede ver, que ha escrito gente que a lo que usa más información y hace juicio de valor que no debería. ¿Qué campos accede? ¿Entenderá la información o no la entenderá? Hay un proyecto único, y sobre todo, además, no se ponen las pilas. Esto es lo... La historia nacional... Sí, sí, sí... La historia nacional... Y Andalucía es uno de los que menos en la forma. La apariencia se ha puesto un poco, yo creo que... Vamos a ser más avanzados, pero estamos tipo ISNA. Pero... Y con primaria, y solo con primaria. Y solo con primaria, pero bueno, casi pasó. Los datos de Kaiser también tienen otra interpretación, que no sabes el momento en que se decide utilizar los servicios sanitarios. Es posible que el acceso a los datos sean preparatorios al encuentro clínico. No, no. El agente que tenía acceso, el clínico no tenía acceso. O sea, el que no había solicitado el acceso, lo he dado. Sí, pero bueno, eso es porque, de verdad, te enteras de cosas que no se le decimos. Y vas a preguntarle, ¿tú conoces esto de mí? Puede ser. Es que hay que tener una cárcel, ¿a qué no accede? Es peligroso el acceso. Pero sí, los trabajos que no se basaban, eran todos. Aparte. El acceso, y el acceso a la información y tal, no son médicos. Pero tú, abres los datos, pero has abierto vías no presenciales de comunicación. Por ejemplo, es que iban porque no tenían más de tiempo el correo. Vale, a lo mejor le podría decir a su médico, oye, que visto tal, el médico puede responder, tiene correo para responder, lo respalda, tiene un hueco en la agenda que ponga a responder correos electrónicos con su tiempo reservado. Exacto. Eso existe. Yo me sorprende un montón la cantidad de tareas que hay en Viraya, en el católogo de directo, que sean unas comidas de olla, de llamada, pero no sé qué. Y no usan. Usan primera revisión y oye muy bueno. Y programada. Y le vaya a ir un carabajo así. Y después no lo usan. Me dicen, ¿qué quiere usar el correo? Yo siempre da mucha libertad en la agenda. Yo nunca me he metido, y usted hace lo que queráis, vuestro trabajo, yo no me voy a meter como directivo el cómo organizar las agendas. Estoy allá. Pero intenta hacerlo bien. Y si tú quieres dedicarse un tiempo a responder correo electrónico a hacer llamadas telefónicas, ponlo así, no lo podemos hacer como una revisión y así sabemos, y podemos obtener otra recomendación. Hazlo bien, yo te digo, te cambiamos la agenda. Es que no me dejan poner tanto... Eso pasa en primario. No me dejan tocar la agenda. Digo, yo te dejo. Tú me quieres. Y me salaba con él, como tenía los códigos esos de triqui. Cambiábamos la agenda sobre la marcha. Y, oye, carta blanca, que hagas lo que quieras. Si esto es así. Y entonces, por eso te pregunto, que a lo mejor, tú te das cuenta, que tienes información, te surgen muchas dudas, pero no hay otra forma de resolverla y ir al médico. Pues claro, tanto ha sido normal, que tenía un proceso bueno. Bueno, pues, si os parece, damos por cerrada esta segunda mesa. Gracias.